El técnico de Dante A Dante lo conocí igual primero En Fadi Cuando jugaba Se crió en el club Era un pibe que Que se vivía por el club El club Levalle porque Lo habían venido a jugar de otro lado Y él siempre se quedó en Levalle Levalle venía De cuando arrancaba la jornada Hasta lo último Chico travieso como todo Pícaro Pero era un pibe que le gustaba jugar la pelota No molestaba a nadie Andaba con sus cuatro amiguitos Su bandita que andaban de acá para allá La verdad que Por eso está toda la gente Reunida Muchísima gente La que él lo quería Y por eso logró esto Así que nada Nosotros estamos acá Pidiendo justicia Que salga toda la luz Y que el supuesto asesino Se entregue Que la pague Que eso es lo que queremos todos Porque él era un pibe Que no le hacía mal a nadie Se vivía por la pelota Y si Si dicen así Que anda Se anda rumoreando Que fue ajuste de cuenta Esto es mentira Él Lo de él era la pelota Y sus amigos O João También escuché aan Pero Sí Bien Buena Claro No No Después No 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 El Sin